primero agradecerle por aceptar esta invitación y segundo que es inevitable entrar con dos pronunciamientos públicos de dos personajes importantes uno el presidente lazo en el sentido de solicitar el combate a la corrupción esta solicitud tuvo como consecuencia un encuentro con usted y creería que ha sido fructífero el otro tiene que ver con la expresión pública también de la doctora salazar en términos de su preocupación en el caso de doctor celli a propósito de una posible influencia opresiones en fin esto también generó por cierto una reacción del presidente lazo digo estas estos gestos públicos han tenido un buen un buen efecto digamos porque han provocado digamos encuentros no pero bueno todo esto aterriza doctor saquicela con el tema de la sensación de impunidad fíjese usted el propio presidente de la república hace este llamado porque a través del tiempo hemos encontrado episodios de corrupción donde ha habido impunidad y la doctora celli tal vez perdón la doctora salazar tal vez va por esa misma línea dice mientras los procesados siguen en el poder será muy difícil hacer justicia que hagan su trabajo porque hay mucha presión porque puede haber que alguien tenga la posibilidad de ceder ante alguna tentación qué reflexión le provoca estos dos estos dos pronunciamientos bienvenido buenas tardes muchas gracias a usted andrés siempre me parece tan importante la oportunidad de dialogar y de expresar algunos criterios a los a los ciudadanos que además merecen una respuesta donde nosotros los funcionarios públicos bueno en el primer tema yo tuve la oportunidad de conversar con el señor presidente de la república y realmente agradezco la posibilidad de que podamos dialogar abiertamente titulares de dos poderes del estado o dos funciones del estado el presidente lo que supo manifestar es de que ratificaba su posición de respetar la independencia judicial y la institucionalidad a mí me parece que eso es muy importante dentro de un estado democrático y de derecho de otra parte ciertamente lo que yo he manifestado es de que en ninguna manera en nadie está generalizando que haya la administración de justicia corrupción si es que esto existe por excepción como puede existir lo que yo he dicho y lo repito la corte nacional de justicia no va a lo que suele llamar un espíritu de cuerpo o encubrimiento es necesario que cuando haya este tipo de conductas se presenten las denuncias y se dé el trámite que corresponde de conformidad con la ley eso es lo que creo y de otra parte también andrés expresar de que no existe no ha existido ningún tipo de presión y de pretendida injerencia en los jueces de la corte nacional particularmente en el caso que usted ha referido de ninguna manera los jueces resuelven el derecho y así están las resoluciones y puede haber incluso en ese sentido una contraloría social claro pero ver si lo dice la fiscal general de la nación es decir hay una diferencia que lo diga cualquier persona en un tuit no es decir porque hay la preocupación estamos hablando de una persona en funciones el contralor es una autoridad y está en funciones aunque está detenido pero no podría ocurrir por ejemplo un espíritu de lealtad de contraloría por ejemplo para obstaculizar en la entrega de documentos para poder hacer una recolección de información porque evidentemente insisto puede haber una lealtad o tal vez el temor de que lo absuelvan y resulta que puede haber algún tipo de retaliación es decir esas son presiones que se pueden dar andrés son claro y categórico los jueces no estamos siendo presionados no vamos a permitir pero puede ocurrir no digo que sencillamente la actuación es en derecho claro aunque esto aunque esto aparezca una respuesta en breve es lo suficientemente clara porque no no tengo andrés que hacer otro juicio de valor eso es lo real y tenga la certeza cuando usted cabalmente yo le invito andrés con todo el comedimiento cabalmente cuando ya haya la respuesta pueda ser susceptible de ser analizada usted ahí dirá tuvo la razón de que es sencillamente una resolución la que corresponda en estricto derecho eso es lo que nos corresponde a nosotros andrés cada uno de los jueces garantizar la independencia y la imparcialidad cree usted que era pertinente que la doctora salazar diera nombres y apellidos como se ha dicho el hecho de hablar de ciudadanos ilustres que pudiesen estar presionando tal vez no se esperaría un poco más de un personaje de esas características o mejor no mencionar aquello es que nos deja un poco quiénes serán porque lo mencionó es decir es un tema importante creería bueno yo no puedo hacer juicios de valor sobre eso mi condición de juez y de presidente de la corte yo no puedo hacer juicios de valor sobre opiniones en el sentido que usted plantea nosotros lo único que nos corresponde andrés es actuar en derecho y no sobre la base de criterios eso nosotros obviamente somos absolutamente claros yo comprendo en red su preocupación en cambio usted está en otro rol como comunicador social y comprendo a plenitud su preocupación pero yo no puedo expresar qué debe decir qué no debe decir nosotros sencillamente como jueces nos pronunciamos caso a caso en derecho conforme corresponde de la reunión con el presidente las usted dicho bueno han salido algunas ideas de hecho ya las tenía antes el tema de la modernización el tema de poder de manera telemática que el ciudadano pueda tener acceso a las audiencias para que las pueda observar el tema de la silla vacía en términos generales las instituciones o los gats que han intentado realizar la figura de la silla vacía han fracasado me pregunto qué va a hacer usted para que eso funcione de verdad en primer lugar yo creo que es importante señalar que la corte nacional de justicia ha adoptado lo que se suele llamar dentro de la cumbre iberoamericana una una política judicial de justicia abierta la justicia abierta que entra entre otras cosas la transparencia la participación la colaboración entonces nos ha dado la idea entre otras cosas de la silla vacía la forma de denominar finalmente de qué se trata fundamentalmente el pleno de la corte nacional de justicia tiene la posibilidad de tratar de acuerdo a sus atribuciones en casos de duda o estudia de la ley adoptar ciertas resoluciones con carácter general entonces a nosotros nos parece que como funcionarios públicos y en una justicia abierta una posición democrática debemos dar paso apertura a que cuando haya temas de interés de los ciudadanos de sectores ciudadanos sencillamente vengan deben ser bienvenidos en la corte para que para escuchar sus criterios y sus opiniones esa es andrés una justicia abierta nos parece no no una virtud sino a mí lo que me parece más bien algo elemental dentro de un estado democrático concebido de esa manera yo yo al menos no no vería un riesgo de fracasar simplemente se ubica la posibilidad de que sectores ciudadanos puedan ser escuchados le voy a poner un ejemplo en esto andrés hace pocos días yo personalmente tuve el gusto en verdad de conversar con señores representantes de funda medios que tuvieron una preocupación sobre un tema en particular que estaba siendo tratada en el pleno de la corte nacional y tuvimos un amplio diálogo recogimos sus ideas ellos también escucharon las muestras para en definitiva cuando hay una resolución del pleno que pueda tener preocupación ciudadana que sea de carácter general sin duda hay que dar la posibilidad de escuchar esto lo hemos denominado justicia abierta que significa transparencia participación y colaboración usted ha dicho también que a propósito de la reunión con el presidente lazo se ha establecido una suerte de coordinación de acciones para determinados asuntos cuáles serían esos tópicos que van a coordinar con el ejecutivo en verdad es importante que los las instituciones del estado podamos coordinar por ejemplo en este caso es de interés de la función judicial y de este presidente de la corte nacional tratar temas como por ejemplo un aspecto fundamental andrés es lo que tiene que ver con el expediente electrónico el expediente electrónico yo creo que es un clamor de los usuarios y de los abogados es decir de una parte entrar en la modernización del sistema de justicia y que nos permite transparencia agilidad mucha eficiencia acceso un problema de que se tiene que subir el acceso al sistema de justicia por ejemplo estos temas tienen que ser tratados con diferentes instituciones del estado y con el propio presidente porque nosotros como función judicial yo como presidente de la corte yo no nosotros no manejamos recursos nosotros tenemos que acudir al gobierno central para justificar proyectos en favor del sistema de justicia y que se nos de los recursos que requerimos por ejemplo este tema es fundamental para mejorar al sistema de justicia por ejemplo también hemos conversado el pleno de la corte nacional de justicia hace dos semanas adoptó una decisión que nos parece muy importante en la corte nacional de justicia uno de los temas más relevantes que se trata en el día a día es el recurso de casación esto es importante porque definitiva es la corte de cierre y eso suele decir la última palabra que pasa con eso queremos entrar en una reforma a la casación porque la casación data del año mil novecientos noventa y tres como conceptos que surgió en la ley de casación luego fue trasladada al código orgánico de procesos y al código orgánico del penal pero es necesario que los conceptos de la casación estén más cercanos a la realidad de los conceptos jurídicos en beneficio de los derechos de los ciudadanos que requerimos obviamente coordinar y trabajar con otras instituciones por ejemplo con la propia asamblea nacional y una discusión que surja de los académicos de los abogados de los docentes y de la propia corte nacional que tenemos iniciativa legislativa para proponer por ejemplo de aspectos que tienen que ver con reforma legal estamos también conversando de otras posibles reformas legales digo posible porque primero que dialogar y hay que debatir por ejemplo en materia de delitos que tienen que ver con corrupción por ejemplo a mí me preocupa el hecho de que no tenemos unas normas específicas que nos permitan una mayor eficacia en la investigación y en el juzgamiento sin perjuicio de respetar siempre el debido proceso en buen romance tenemos las mismas normas para tratar delitos de una envergadura de corrupción o un robo o un asalto que tiene que haber mayor especificidad dice usted me parece que tiene que haber mayor especificidad y que además garantice agilidad eficacia a la fiscalía en la investigación y a los jueces en el juzgamiento desde luego respetando el debido proceso no se trata de a título de investigación eficaz destrozar los derechos nosotros tenemos que en un estado democrático respetar los derechos de todas y de todos son temas andrés que nos parecen importantes porque tienden a fortalecer al sistema de justicia sistema de justicia ciertamente hay que decirlo y reconocer siempre una labor delicada porque usted sabe las resoluciones que adoptan los jueces a veces son alabadas por unos y criticadas por otros pero la idea es fortalecer al sistema de justicia en beneficio de la ciudadanía doctor cuéntenos cuáles son los protocolos internos que tiene la corte para la depuración de jueces que hayan cometido irregularidades actos de corrupción de conformidad con la ley tenemos nosotros el siguiente contexto normativo de una parte el consejo de la judicatura es el órgano de gobierno y el órgano disciplinado es decir es el consejo de la judicatura el que decide cesar o destituir a un funcionario que ha cometido una irregularidad ahora bien sin embargo los jueces del país todos los jueces del país tenemos la obligación y la posibilidad legal al conocer un caso concreto poder calificar si una sentencia o una resolución ha tenido una conducta negligente del juez ha habido quizá dolor en el juez que obviamente sería muy grave está previsto la ley podría haber o existe un error graso un error fuerte o un error inexcusable cuando eso sucede los jueces pueden declarar el dolor la negligencia o el error inexcusable de otro juez es decir es una declaración jurisdiccional una declaración jurídica y sobre la base de esa declaración el consejo de la judicatura en cambio que tiene la atribución y le compete decidir en un sumario administrativo si es que existe o no la sanción o juez por lo tanto si ese es el contexto que es lo que yo considero yo considero Andrés que importante más bien gracias por esta inquietud que nos plantea yo considero que hay la posibilidad en que cuando haya incorrecciones cuando hay irregularidades se tiene que denunciar y naturalmente seguir un proceso de juzgamiento porque si es que no existe eso puede haber una inconformidad puede haber una preocupación pero nos vamos a ver limitados nuestros de nuestras manos en nuestros de nuestras atribuciones para llegar a sancionar simplemente lo que yo digo cuando corresponda se lo tiene que hacer claro yo he puntualizado también es importante decirlo no yo suelo decir no es que cada resolución que no nos gusta de un juez hay corrupción o o es irregular no es así quizá no nos gusta y así es el derecho porque un juez resuelve a favor de uno y no a favor de otro pero cuando hay incorrección eso está previsto en el código orgánico de la función judicial es decir hay un régimen disciplinario para los jueces desde sanciones leves hasta la suspensión de un juez y finalmente la sanción más grave que es la destrucción eso está en manos del consejo de abudicatura pero los jueces podemos declarar error inexcusable dolo o deligencia ese es el contexto normativo que rige en el ecuador ok me parece muy interesante toda esta explicación porque quiero aplicar eso a un caso específico en estos días estábamos siendo observadores de estas audiencias en la corte interamericana de derechos humanos a propósito del caso del diario el universo y hicimos un panel sobre ese tema y entrevistamos al doctor hernán pérez luz y en la conversación surgió un tema que es el que le quiero plantear en el 2011 como juez temporal es un personaje llamado juan paredes recibió el juicio de rafael correa y de emilio palacio o sea el juicio que planteó rafael correa contra emilio palacio y los directivos del diario universo y resulta que el señor paredes tiene un ostenta yo creería un récord mundial no resulta que en 33 horas él tomó posesión del cargo sustanció la audiencia de juzgamiento estudió más de 5.000 hojas del expediente escribió 156 carillas de la sentencia notificó a las partes y se retiró del cargo o sea yo no sé si humanamente alguien puede hacer eso pero al hablar con el doctor hernán pérez luz resulta que este señor sigue siendo juez entonces uno dice pero a ver de qué estamos hablando es el escándalo más grande que el ecuador va a tener además que pagar una indemnización todos los ecuatorianos porque un sujeto recibe un pendrive llamado chucky seven y finalmente se comete esa irregularidad por ejemplo ahí que se hace al cual acabo de expresar miren yo tengo conocimiento de lo que usted expresa en esa época no era me parece que mi juez de la corte pero recuerdo no que de esto se decía públicamente y en los medios de comunicación lo que justamente se debe hacer y miren la importancia de lo que usted plantea ahí es precisamente en donde es que no existe una denuncia no existe una queja no se puede tramitar eso es importante entenderlo yo por presidente de la corte no tengo que actuar en derecho y pues sí señor usted váyase porque ustedes dicen que ha hecho esto es tan importante no claro pero de oficio no se puede actuar pero de oficio no hay como de oficio no hay como tiene que haber tiene que haber una queja tiene que haber una denuncia y si puede llegar a conocer y abrir una investigación el consejo de la judicatura claro esto entiendo yo que he pasado varios años no conozco el detalle o servicio de valor pero en todo caso miren eso es lo importante que cada vez que haya y sin corrección porque yo comprendo andrés y usted como comunicador y que recoja un criterio ciudadano comprendo a plenitud pero sólo digo si es que no hay una denuncia o una queja entonces no es posible eso es lo único que hay que entender porque las cosas hay que hacer es el derecho si usted si nosotros no si nosotros hacemos una decisión arbitraria por ejemplo sólo para quizá yo quiero ser muy claro andrés respetuoso pero muy claro que soy hombre de información jurídica si uno hace por ganarse un aplauso entonces mañana esa resolución ilegal se presenta una demanda se pierde la demanda por parte del consejo de la judicatura la munición judicial hay indemnizaciones y quizá luego vamos a estar más sorprendidos por eso lo importante es hacer por los canales jurídicos yo por ello dicho de paso andrés me ha parecido tan importante en mi opinión aquello que hemos abierto las audiencias telemáticas para que ingrese cualquier ciudadano porque porque eso nos permite que que lo que llama la doctrina la contraloría social usted andrés puede ver el calendario de audiencias que como ciudadano y como periodista y usted puede ingresar en una sala de audiencias se publica con la idea de la reunión usted ingresa al zoom hablo de la corte nacional y entonces claro usted puede mirar la audiencia y usted puede hacer su opinión de lo que han dicho los sujetos procesales de lo que han dicho los testigos de lo que han dicho bueno los testigos un poco más complejos por la naturaleza del conocimiento pero dicho tema general es una audiencia física pero en el zoom lo que resolvieron los jueces que dijeron cuáles fueron los motivos entonces ahí existe transparencia y contraloría social mira este aspecto aparentemente no sé quizá podría parecer no tan relevante pero en mi opinión en lo que respecta a la transparencia es muy importante cuando nos están viendo los ciudadanos los jueces los esforzamos más los fiscales los abogados porque sabemos que hay contraloría social claro hoy las audiencias de la corte andrés son públicas incluidas las telemáticas las presenciales siempre han sido públicas con ciertas restricciones quizá en la sala de audiencias no entre tanta gente pero nada más las audiencias son públicas eso nos parece tan importante comentar por favor andrés doctor aunque las competencias son absolutamente claras y están definidas de la corte de justicia del consejo nacional de la judicatura de fiscalía de todas maneras siempre esta sensación de como que de pronto una tiene más autoridad o hay algún tipo de de situación un poco tensa es así o es una mera percepción entre la corte nacional de justicia del consejo de la judicatura no hay tensión yo lo que creo nada más es que mire en cuanto al sistema al menos en la parte del sistema penal como tal esto es interesante más bien cada audiencia penal hay un fiscal que representa a la sociedad en la percepción del delito y hay un abogado defensor defensa y fiscalía debate y el juez es un tercero imparcial que resuelve ese debate y ese litigio y entonces el juez tiene que dar la razón a quien corresponda darle dependiendo las circunstancias las pruebas etcétera o a la fiscalía o a la defensa pero eso nos indica controversia significa que sencillamente cada quien cumple un rol distinto dentro del proceso y el proceso que realmente en el ecuador como en otros países desde luego se llama el sistema acusatorio y adversarial es decir su naturaleza es un debate de los tiempos posales y un juez tercero que resuelve pero por lo demás la misma fiscalía la corte nacional del consejo la judicatura formamos parte de acuerdo a la constitución de una sola función que es la función judicial pero me refiero doctor por ejemplo cuando se establece alguna sanción administrativa algún juez siempre hay la susceptibilidad de que de pronto está haciendo una decisión injusta en ese contexto es decir puede haber ese tipo de tensión bueno una preocupación que si había en verdad es aquello de que el error inexcusable que lo declaraba el consejo de la judicatura eso francamente sí sí generó controversia y por qué porque la idea es de que el juez es independiente entonces el momento que un órgano ajeno a la jurisdicción es decir un órgano administrativo llegaba a calificar si el juez hizo bien o si hizo mal entonces eso qué significaba interferir en la administración de justicia ahí tiene razón andrés en eso realmente hubo controversia y hoy por hoy está claro de que el consejo de la judicatura no puede intentar a evaluar una sentencia de un juez decir juez usted hizo mal y le destituyo o usted hizo bien y le aplaudo no más bien los propios jueces a través de sus decisiones jurídicas jurisdiccionales pueden declarar si es que esto existe y el consejo de la judicatura mantiene la atribución del régimen disciplinar a mí en lo personal lo que estoy contando y en esto ha habido un cambio fundamental a partir de una sentencia en la corte constitucional mi criterio personal jurídico es que eso es lo correcto para mantener la independencia del juez pero claro independencia no es una patente de corso para hacer lo que quiera el juez está obligado también a actuar en derecho y sus decisiones son revisadas por jueces superiores y los jueces superiores al conocer un recurso pueden declarar si es que hay un error un dolo o una actitud negligente en el juez inferior que adoptó a una decisión ese es el contexto en el que trabajamos el contexto jurídico normativo doctor cierto que la corte se cambia de casa se va para una sur es una posibilidad lo que sí yo creo que es importante analizar las diferentes posibilidades que hay pero algo yo sí quiero apostarle como presidente de la corte nacional andrés el edificio en el que estamos no es el más adecuado es decir la corte nacional de justicia dicho más importante de justicia del país no por nosotros por los ciudadanos necesitamos un edificio propiamente para una corte que tenga salas de audiencias adecuadas y donde se desarrolla el debate jurídico que tengamos ojalá el expediente electrónico que tengamos tecnología que tengamos las salas de audiencias edificaciones adecuadas para cumplir nuestro trabajo entonces este edificio no es el más adecuado yo lo que estoy es y le agradezco a su presidente nos ha dado la apertura para conversar este tema y tratar en definitiva de hallar una mejor respuesta para beneficio de los ciudadanos mire hay cosas por ejemplo que es importante decirlo yo he conversado con jueces de las provincias entonces también es bueno saber la realidad de la función judicial en provincias de la costa donde las compañeras los compañeros tienen que trabajar aire acondicionado ni ventilador no aire acondicionado en donde no no hay el papel bon para imprimir donde muchas veces no valen las impresoras en fin es decir no tenemos las mejores condiciones para trabajar y aún así no pretextamos y decimos esto no por esto es que 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 no se trabaja no se trabaja pero sin lugar a dudas yo creo que es hora Andrés y estoy convencido que ahora lo vamos a lograr es decir entender la importancia que tiene la función judicial como un sustento del estado democrático y proporcionar los instrumentos las herramientas tecnológicas que necesitamos para ser más eficientes el puro de los problemas fundamentales y la gente lo dice la justicia que tarda no es justicia pero yo quiero agregar algo preguntémonos a veces no siempre porque tarda eso tiene que ver con la capacidad operativa que tenga la función judicial para dar una respuesta en tiempos razonables como los ciudadanos aspiran y merecen pero necesitamos el personal la tecnología la infraestructura para poder cumplir nuestro trabajo yo espero que en este periodo podamos avanzar en ese ese es mi propósito no es sencillo pero pero estamos tratando de mejorar y de qué va a depender la decisión final doctor yo creo que depende bueno de una parte el señor presidente de la república hemos expresado su su voluntad y eso es muy importante porque es quien tiene que decidir y obviamente los recursos económicos que que demande cualquier decisión que se adopte yo creo que de lo que depende es de que no queremos apresurarnos queremos este estudiar la mejor respuesta una respuesta técnica es decir un edificio que cumpla las condiciones o sea eso es lo importante nada más que es aquí en la corte nacional no hay las mejores condiciones aquí Andrés los ascensores tienen problemas por supuesto en las salas de audiencia solamente son oficinas adecuadas como para que sean salas de audiencias y aún así hemos cumplido nuestro trabajo pero yo creo que hay que darle a un alta corte no es un tema de de factuidad es para la gente en cualquier país del mundo Andrés lo que significa una corte suprema desde su 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 infraestructura todo y es un conjunto hay que pensar en lo sistémico nosotros estamos tan tan con tanta vocación por el sistema de justicia que hablamos de este modo y ojalá pues podamos conseguir yo estoy seguro que vamos a ir avanzando paulatinamente en claro como edificio una sur sin duda es un súper mega edificio el problema que yo le encuentro un tanto es la ubicación no es decir para la gente común y corriente desplazarse hasta más allá de la mitad del mundo es es un viaje es decir no es un tema de que está medio cercano la justicia de las personas no sí yo también encuentro que efectivamente es una posibilidad yo también encuentro que es un elemento que hay que analizar eso no podemos cerrar no es un hecho objetivo yo creo que hay que analizar sin embargo yo yo lo que pienso repito hay que analizar hay que estar serenos en el análisis y decidir lo mejor pero de todas formas yo sí le hago una reflexión miren en guayaquil por ejemplo en un complejo crucial la vía daule aquí en en quitumbe en el norte se puede se puede hallar varias soluciones desde un punto de vista porque fácilmente va a ser un impacto en la ciudad y que puede ser positivo dependiendo cómo se construya entonces por ejemplo el tema del transporte en fin luego también se tiene que pensar que con que la corte nacional no es una institución sino para todo el ecuador y entonces la gran mayoría de usuarios vienen de todo el país de eso hay que pensar y algo más y esto es bien importante andrés esto de las audiencias telemáticas mire estaban previstas en la ley no pero la pandemia es la que hizo que estemos mucho con audiencias telemáticas mire no hay mal que por bien no venga y esto que en este tema finalmente tienen que fortalecerse en todos aspectos dos muy importantes el expediente electrónico y la audiencia telemática de modo tal que un ciudadano no sólo de quito que puede estar lejos imagínese un ciudadano ciudadano de otra provincia que tiene que venir a la corte nacional imagínese usted entonces por eso es para todo el país entonces si usted tiene un expediente electrónico va a tener todas las facilidades de revisar su expediente además de eso podría haber oficinas en todos los complejos judiciales oficinas de la corte para recepción de documentos e información y por último con el expediente electrónico y la audiencia telemática se puede conseguir entonces por eso hay que pensar integralmente no sólo un edificio que repito no está tomado una decisión es una posibilidad pero creo que hay que pensarlo integral si usamos la tecnología que les pide electrónico si usamos audiencias telemáticas si tenemos una edificación adecuada sin lugar a dudas vamos a garantizar la accesibilidad entonces yo sí creería que son varios componentes analizar sigue siendo una opción pero lo que sí deseo yo como presidente de la corte es que después de tantos años que hemos estado un edificio que se que se dio a la corte nacional por circunstancias que se dieron pero en realidad yo me pregunto andrés no será que una corte antes llamada suprema la corte nacional merece un edificio propio un poder del estado como es la corte nacional y no hemos tenido edificio mire usted no hemos tenido hecho creo que es hora de pensar más allá de cuál sea en particular aunque yo creo que es hora de momento es la única opción o hay otras o no o sea por ahora es una opción en términos de algo que está construido claro y que yo coincido con usted yo yo conozco realmente es un edificio muy interesante porque justamente fue construido para un organismo internacional entonces tiene auditorios así que podrían ser por ejemplo centros de simposios nacionales internacionales es muy es muy interesante para las sesiones del pleno en fin incluso no sólo para la corte para poder compartir con los académicos con los colegas y hacer un centro como corte la corte importante del país en la justicia hacer como un centro de pensamiento jurídico a mí me parece interesante pero a distancia no deja de ser una preocupación es la opción que está ahí construida ahora claro la otra opción podría ser no pero 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 uno dice en el discurso pero lo sencillo porque puedo decir muy bien que se construye un nuevo edificio para la corte nacional o sea es sencillo pero yo creo que hay que ir analizando cuán real es pero yo insisto la corte nacional de justicia necesita una edificación la corte necesita los ciudadanos a los que merece y yo creo que esa opción de una sur le está gustando doctor porque lo que lo escucho así que yo creo que le va a ser barra a usted esa posibilidad aparte que dice que la oficina del presidente es de es espectacular dice que es maravillosa esa oficina esa no la conozco sabe sabe que sabe que le digo entonces si si me parece el edificio como está interesante mire usted por ejemplo tiene como fue construido porque dice usted sabe pues para un tema internacional tiene comedor que serían para los funcionarios ya tiene todo programado doctor usted claro no no sólo sólo conoce mire ahí puede estar la gaceta judicial que nosotros arrendamos la gaceta judicial con 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 arriendo me parece que es de cinco mil a seis mil dólares mensual podría estar la gaceta podría estar la biblioteca en fin no yo yo lo que digo es el edificio es es excelente pero claro pero claro no es el único componente yo lo yo soy una persona que creo que oiga oiga estar abierta ya se veamos con mi propósito es tener una edificación acorde a lo que requiere los ciudadanos se me acaba el tiempo se me acaba el tiempo doctor este pero y para cuando se sabría cuando se define aquello no creo que muy temprano todavía porque yo hemos dialogado por ser presidente eso sí el presidente total predisposición y entonces no vale la pena tomar decisiones subjetivas o con el corazón sino realmente hacer un análisis técnico un análisis técnico y saber qué es lo que conviene al país eso es lo que me parece le agradezco mucho su comparecencia sabe que por cierto los últimos presidentes y presidentes de la corte eran personajes inasequibles absolutamente distantes no yo no los escuchaba nunca en la opinión pública salvo alguna rueda de prensa así muy puntual pero lo he visto en otros medios y creería que esa es una actitud acertada en el sentido de dar respuestas a la ciudadanía que los periodistas tenemos esta obligación digamos de representar las inquietudes de los ciudadanos y creo que es una obligación de todos los servidores públicos tener esa buena actitud así que enhorabuena por eso doctor y le agradezco por haber atendido esta entrevista muchas gracias andrés y gracias por sus palabras y siempre abiertos a dialogar gracias gracias a usted buena tarde igualmente ha sido